Los amos, hermanos, que el privilegio podré mirar juntos, guau, la hermosa iglesia. Cuando veníamos entrando aquí, hay una iglesia en la esquina, ¿verdad que sí? Entonces cuando entramos ahí, dice, ¿será esta la iglesia? Pues está vacía. Y le digo, los hermanos se fueron, así que los tomó, ustedes cantan y yo pedí con el que hacemos el culto, ¿verdad? Gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, salimos de Efesios, capítulo 6. Gloria al Señor, Efesios, capítulo 6. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 10, y vamos a estar predicando bajo el tema, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor en esta noche. Aleluya, ¿cuánto lo vamos a fortalecer en el nombre de Jesús? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bendito Dios, como decimos nosotros en la vigilia, el que se duerma hace la limpieza. Así que el que se duerma hace la limpieza. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 10, y en adelante, ¿cuánto lo tiene? Amén. Dios bendiga el hermano José Gómez, que también tenemos el privilegio de conocerlos. Un varón de Dios, lo bendecimos también, hermanos. No hemos conocido en este año, hermanos. Dios nos ha permitido viajar y lo pudimos conocer. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. La gloria del Padre, el Hijo, y por la bendición de tu Santo Espíritu. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las rechazas del diablo. Levanten, hermanos, sus manos y vamos a levantar una oración. Y dígale a usted al Espíritu Santo de Dios, háblame. Yo me quedé a esta hora porque yo necesito una palabra para mi vida. Dígale a usted al Espíritu Santo de Dios, que me diste su vida, que en esta hora Él sea, porque a Él damos gloria. A Él damos alabanza. Levanta solamente a Dios, solamente a Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, Dios Todopoderoso, Señor amado en el nombre de Jesús, el Dino Santo de Dios que conoce a este pueblo, Padre, la gloria. Sea usted hablando, sea usted hablando, usted conoce su levantar y su acostar. Usted conoce su levantar cada mañana, su lucha, su batalla, salva, fibra, vasaya. Solamente usted la conoce, el Espíritu Santo, hable. Y a través de su palabra, Señor amado, la gloria, el que no tiene fuerza, se fortalece. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, en la gloria, Dios amado, ahora. En el nombre de Jesús, Padre Santo, sea usted levantando las manos caídas y fortaleciendo toda rodilla paralizada. En el nombre poderoso de Jesús, y declaramos y confesamos su palabra, que no le extraña la masía, sino que da el fruto que tiene que dar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, puede sentarse. Fortaleceos en el Señor, el pastor hablaba, algo muy importante y un punto que traemos aquí. El pastor hablaba, él estuvo en el ejército, ¿verdad? Hermano, como el pastor hablaba, yo creo así como el pastor estuvo en el ejército, sabe que un soldado, que un soldado que abandone su ejército, que uno que él se vaya, hermano, no es digno de nada. Que uno que abandone su ejército, que alguno que abandone su carrera, hermano, es detenido por cobarde. Pero en esta hora, hermano, usted y yo, la palabra dice que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Saben que, hermano, que un año ha comenzado, un año donde vienen guerras, batallas, luchas fuertes. Pero el pueblo del Señor necesita fortalecerse. Y el único lugar donde usted y yo nos vamos a fortalecer es en la presencia del Señor. Es en el altar, es de rodillas donde cobramos nueva fuerza. No es en el McDonald's, no es en el año en que vamos a recobrar nueva fuerza, no. Es en el altar, es en la presencia de Dios, que a lo que venga débil, que a lo que venga sin fuerza, a lo que venga aquí, si yo doblo mis rodillas, yo me levantaré fortalecido en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, hermano, yo quiero hablarte de un guerrero, quiero hablarte de un valiente. Me dijeron que es noche dirigida por los caballeros. Así que esta noche, pues no me voy a meter con las damas. Aleluya. Así que, bueno, hoy le toca a los caballeros. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Hermano, fortalézcete en el Señor. Señor, usted como cabeza de la casa, como líder de su hogar, como la cabeza que nos ha puesto. Algo que yo siempre le digo a mi esposo. Si usted supiera la autoridad que ha sido depositada sobre usted, usted entendería y usted actuaría a hacer cosas aún mayores. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros en la mujer tenemos una autoridad, pero mi autoridad está bajo autoridad, que es la autoridad de mi esposo. Pero usted, caballo, tiene una autoridad delegada por Dios, que usted en el nombre de Jesús pueda hacer cosas grandes. Pero déjeme decirle que así como usted es la cabeza del hogar, también usted es el punto para el enemigo. Porque usted es la cabeza, la cabeza es la que guía el cuerpo, la cabeza es la que tiene que llevar a su familia a los pies de Cristo. Dice la Biblia que dice el apóstol, usted es el marido, tiene que amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, y se sacrificó por ella. ¿Será que en este año 2020 haberá un sacerdote que pueda decir, yo amo a mi esposa como Cristo amó la iglesia? Yo me sacrifico por mi esposa como Cristo amó la iglesia. Me quedé sola en el altar, hermano mío, si usted no alaba, si usted no ve cosas, pero como mal el Dios impedió más. Aleluya. Hermano, la Biblia habla de un guerrero valiente, de un soldado experimentado en batalla, experimentado en guerra, llamado David. En primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclá, al tercer día, los Yamalek habían invadido el lengüe y a Ciclá. Y habían asolado a Ciclá y habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado, se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y era aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David eran Minoah y Abigail. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ellos llegaron de ir en una guerra, de ir a perseguir a sus enemigos, se dieron cuenta que las mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. El pueblo cayó en un tremendo lloro, en un tremendo, hermano, lamento que si usted lee más adelante, hermano, quisieron hasta pedrear y matar a David. Hermanos, pero cuando hay un líder, cuando hay alguien valiente, hermano, en vez de llorar, ese valiente va a tomar nueva fuerza y va a tomar acción. Tal vez usted dice que esta noche, tal vez usted dice, hermano, pero mi esposa no ha sido cautivo, mis hijos no han sido cautivos. Déjame decirte que un descuido suyo, un descuido mío, cualquier cosa el enemigo puede hacer. Tal vez usted dice, mi esposa no está cautiva, pero tal vez su esposa está en depresión. Tal vez sus hijos no quieren saber nada de Dios. El enemigo está cautivando a través de la desobediencia, a través del desánimo, a través del internet, a través de muchas cosas. El enemigo quiere atramar su familia y tenerla cautiva. Ahora la pregunta es, ¿usted como líder se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Usted como líder se va a quedar solamente llorando? O se va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret y va a tomar esa maratría, la actualidad que tomó Josué. Y va a decir, mi esposa y yo, se diré de los saciobos. Aleluya. Hay unos quizás en ese ejército cuando llegaron a la casa y se llevaron a la mujer a sus hijos y dijo, Gloria a Dios, ya me limé de esa mujer. Tanto que me molestaba. ¡Qué mujer más celosa! ¡Qué mujer más celosa! Gracias, Señor, que ya me quitaste una carga de encima. No, hermano, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a pelear la buena batalla. Y lo más grande, aparte de la salvación que Dios nos ha regalado, es nuestra familia. Son nuestros hijos, es su esposa, son sus hijos, hermano, los que nosotros debemos cuidar. Antes de un ministerio, Dios nos regaló una familia. Y nosotros, hermano, mientras hacemos la obra de Cristo, hay un enemigo que no duerme. Usted y yo nos dormimos. Muchos ya se durmieron. Muchos ya se fueron de esperar a la vigilia. Pero hay un enemigo que no duerme. Por eso, Gloria a Dios, que todavía hay gente que vigila. Todavía hay gente que pelea la buena batalla. ¡Van a través de la vigilia! ¡Aleluya! ¿Qué has hecho cuando se ha metido el enemigo a tu casa? ¿Dónde está el guerrero? ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde está aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde está ese hombre valiente que a pesar que se siente rey y dice, yo voy a la casa del Señor? Es cierto que tengo guerra. Es cierto que el enemigo se ha metido con mis hijos. Pero como son mis hijos y está bajo mi cobertura, está bajo mi autoridad, Dios va a dar la obra en ellos. Y yo me levantaré, chamar aquí, y pelearé por ellos. ¡Aleluya! Hermano, ¿usted cree que mientras usted busca de Dios, usted no tiene un enemigo? ¡Claro que sí! El enemigo va a tratar de levantarse con el siervo y la sierva de Dios, que está haciendo algo para desbaratar su hogar. Hermano, el punto que el enemigo quiere es para dar un matrimonio, no solamente separar a los de la mujer, es destruir unos hijos. Es destruir unos hijos. Hermano, yo trabajo limpiando casa. Hermano, si en cada casa ha habido, hermano, en estos años, mucho divorcio en los americanos y en la iglesia cristiana, que se diga. Hermano, pero es bien duro ver cuando toca el día de repartir los hijos. Es triste ver que hay unos niños en una puerta diciendo, yo no me quiero ir con mi mamá, yo me quiero quedar con mi mamá. Yo no me quiero ir con mi mamá, me quiero quedar con mi mamá. ¿Vos saben por qué? Porque el enemigo viva a dividir. Pero cuando hay un guerrero, cuando hay un guerrero que debe hacer para la brecha, que aunque no tenga fuerza, yo voy a pelear. Yo voy a pelear con mi esposa. Yo voy a pelear con mis hijos. ¡Aleluya! Cuando usted no lo vea ahorita, hermano, tú tienes que verlo con los ojos de la fe. Porque la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Tal vez usted dice, pero Dios quiere. Yo he dicho que mi esposa es tremenda sierva y no veo la sierva. Trato de juzgarla y no la va. Sigue esperando el Jehová. Tal vez a ti te ha dicho, Dios te va a levantar a tu esposo con un siervo de Dios. Y la esposa dice, ah, yo veo todo menos un siervo de Dios. Pero si tú sigues peleando, si tú sigues viendo y tú lo veas por los ojos que lo estás viendo hoy día, sino por los ojos de la fe, vas a venir a tu compunidad. Es que Dios me ha dicho que mis hijos van a ser unos siervos de Dios. Pero cada vez lo veo más tremendo. Tal vez es lo que tus ojos están viendo. Tal vez es lo que tu carne está viendo. No, pero cuando Dios te da una palabra y prosigue a la meta, créeme al Señor y mi Él hará. David, después, hermano, en ese momento de angustia, en el momento de aflicción, tenga cuidado. Ojo, querido hermano, cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, porque ahí llega cualquier mentira al oído. Ojo, hermano, porque en el momento de la angustia es cuando la gente quiere divorciarse. En el momento de la angustia es cuando la gente quiere entregarlo todo. Es en el momento de la angustia que la gente dice, ya no aguanto más y me voy de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 y 7. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David, más David, se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahí está el secreto. Que en el momento de la angustia, yo no me voy a fortalecer en el teléfono. Alábele. Yo no me voy a fortalecer en el parque. Yo no me voy a fortalecer en la plaza que tengo en la casa. A ver cualquier programa de nefro. Yo no me voy a fortalecer ahí. Yo me voy a fortalecer en el Señor. En el poder de las fuerzas que viene de él. Porque la vida dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ya nadie quiere pelear por nadie. Ya nadie quiere pelear. Si quiere que vaya, si no, que no vaya. Si quiere que busque, si no, que no busque. Si no busca ella, pues que no busque. Si no busca él, pues que no busque. Ya nadie quiere pelear. Porque es más fácil rendirse. Claro que es más fácil. De los cobardes, nadie ha escrito nada. Dígame a cuál cobarde me han dado una medalla. A nadie. Oye, pero cuando hay alguien que aún siento débil. Que aún es sin tener fuerzas, prosigue a la meta, hermano. Ese es el que logra cosas grandes. Hermano, porque no está viendo, hermano, lo que él quiere ver. Si no lo que su corazón anhela, pere en el futuro. ¿Será que hay alguien que de verdad diga, tú voy a pelear por mi casa? Aunque sea llevado cautiva a mi esposa. Aunque sea llevado cautiva a mi esposa, yo me levanto en el nombre de Jesús. Y voy a pelear por él. Porque Dios me lo dio a mí. Porque el Señor me entregó una familia y me va a pedir cuentas por ella. Aleluya. Pero dice, y David se fortaleció en el Señor. ¿Usted cree, hermano, que los ayunos, cuando convoca a la iglesia ayuno, es nomás a perder el tiempo? ¿Usted cree, cuando se convoca a la iglesia, es porque el pastor no tiene nada que hacer, ni el presidente de los caballeros, no tiene nada que hacer, ni convoca a la iglesia, es para que usted y yo no fortalezcan. Tal vez usted ahorita dice, hermano, yo me estoy pasando, prueba, me siento bien, gloria a Dios. Póngale aceite a su lámpara. Y ese aceite, cuando venga la necesidad, ahí tiene aceite. Aleluya. Pero hay lámpara que ya está vacía. ¿Cómo está su lámpara? ¿Hay aceite o no hay aceite? ¿Hay aceite o no hay aceite? Porque él se fortaleció en el Señor. Cuando alguien se fortalece en el Señor, es cuando él le pide dirección a Dios. Cuando David se fortaleció, dice, y consultó a Jehová. Y le preguntó, mi Dios, ¿voy o no voy? ¿Saben qué? El líder no toma decisiones a lo loco. El líder consulta a Jehová cada paso que va a hacer. Hermanos, en estos años que tengo el Evangelio, yo he visto como mujeres sin sabiduría, y espero que aquí no haya, mujeres sin sabiduría han sacado a sus esposos de la iglesia de la mano. Y usted va a decir, hermana, ¿cómo sacan al esposo de la mano? Una mala decisión. La esposa a través de las emociones. Porque déjame decirle aquí, hermana, que nosotros somos pura emoción. Dios mío, la mujer, hermano, somos pura emoción. Ay, cuando se le calienta la cabeza a una mujer y se enoja, no vean lo bueno más a la iglesia. Es que me hicieron. Yo dije que no hablan del sábado, Dios no viene aquí. Hermano, cuando la mujer dice, no, ya no aguanto más, ¿sabes qué, amor? Nos vamos de la iglesia. Ojo de sacerdote. Es cierto que usted la ama, pero no más a Dios. Es cierto que ama, porque la ama, usted le va por el fuego a esa mujer. Hermano, yo bendigo la vida de mi esposo. Porque si él años atrás me hubiese hecho caso a mis locuras sentimentales, hermano, yo no hubiese alcanzado el propósito de Dios. Pero cuando tengo una cabeza que me pone el freno y me dice, espérense allí, que a mi Dios no me ha dicho nada. Que a usted se quiere ir, pero a mi Dios no me ha dicho nada. Y me angustia de ahí, se fortaleció en Dios. Cuando se fortaleció en Dios, consultó a Jehová. Hermano, muchos matrimonios hombres se han ido. Porque la esposa ya no aguanta estar a la iglesia. Y como no consultó a Jehová, después lo que nos encontramos son matrimonios divorciados. Pero cuando hay alguien que consulta a Jehová, las cosas cambian. Cada decisión, hermano, consulte a Jehová. La Biblia que me dice, en el libro de Jueces, capítulo 14, que Manoa, su papá de Sansón, llegó a su mujer y le dijo, Manoa, se me ha aparecido un ángel. Y me ha dicho que voy a ganar con su hijo. Y que va a ser grande. Y que va a ser un libertador. Y que tengo que criarlo de esta manera. Ah, qué bueno. Pues ahora, que venga y me lo diga a mí. Ese es un líder. No es que en la cabeza se crea la última Coca-Cola. Sabe quién es en la casa. Que cada decisión importante, tiene que ser colada por el Espíritu Santo de Dios. Aunque su mujer sea una mujer de oración. Aun cuando su mujer sea una mujer de ayuda y oración, que también el mismo Dios que le habló a ella, que se lo diga a usted. Que se lo manifieste a usted. Entonces, al siguiente día, dice que el almenaje se le volvió a aparecer. Y ella los llamó y le dijo las mismas palabras. Miren qué diferencia. Cuando hay un hombre que se deja diar por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, al contrario. Vemos al esposo de Noemí. Que cuando en Belén hubo una gran hambre. Porque Belén aún su nombre significa casa de paz. Cuando hubo una gran hambre. Claro que como sacerdote, en Belén se debe sentir angustiado, abatido. ¿Por qué? Él es el proveedor. Algo que frustra a un hombre. A un hombre que le gusta trabajar, ¿verdad? No como los de los vientos. O sea, no como los jóvenes de los vientos. No como los jóvenes de los vientos que nos quieren trabajar. ¿Verdad? ¿Verdad? No, y lo tremendo. Que los jóvenes se quieren casar y ni casa a tierra. Eso es para que se despierten los jóvenes. Cuando tú eres la gente. El sacerdote que sí le gusta trabajar. Que es un proveedor para su casa. Cuando falte el trabajo. Claro que se siente mal. ¿Por qué? Porque la carga está sobre él. La carga está sobre él. No tengo para pagar la renta. ¿Qué van a comer mis hijos? Mi esposa no tiene que conseguir. Claro que hay una carga. Entonces en Belén. Cuando llegó la hambre en Belén. En vez de consultar a Jehová. Que diera sus pasos. Se fue a los campos de Moá. A los campos de Moá. Donde supuestamente estaba la provisión. Pero si a usted Dios no le da salida. Si a usted Dios no le da permiso. No se mueva. Que aunque esté pasando hambre. Quiere decir que pronto llegará el tiempo de la bendición. Y lo que hoy te falta. Mañana te va a sobrar. En el nombre poderoso de Jesús. Y usted va a hacer historia. Que él y me le mueren. Y mueren sus dos hijos. Y para cuando Noemí se va a Moá. Iba Noemí. Que significa felicidad. Significa alegría. Significa gracia. Así se fue a Moá. Así hay mucha gente que cree que tomó decisión. Allá en el mundo estábamos mejor. Que Dios representa al diablo. En el nombre de Jesús. Es que antes de ser cristiana. No iba mejor. No. Es que hoy. Tú tienes precio. Lo que pasa es que hoy en el Evangelio. Tú tienes un enemigo. Que te hace la guerra. Pero eso no quiere decir que usted y no estemos solos. Hermanos. Y cuando regresa. La que era la felicidad. La que era la alegría. Regresa a Abelén. A la casa de paz. Viuda. Y sin dos hijos. Y dice. Ya no me llamen alegría. Llámenme malas. Porque en la malcura del Espíritu. Me ha puesto Jehová. Y lo terrible que dice. Me ha puesto Jehová. Y pues será que Jehová le dio un permiso para irse a Boaz. Así hay gente. Que está en desobediencia. Que está pasando consecuencias de pecado. Y dice. Estoy pasando un proceso. No querido hermano. Proceso de Dios. Es una cosa. El proceso de Dios. Me lleva a una bendición. Pero consecuencias de pecado. Es otra cosa. Te va a decir. Hermano. En el mío. Se me ha levantado. Tengo una corte. Y por qué es la corte. No. Porque iba a venirte arriba del Spit Limit. Y se me levantó el enemigo. Y me paró el policía. Y justamente. Y dice. Se me no. Usted es obedeción. Usted es obedeción. Entonces usted ve las malas decisiones. La diferencia de un hombre que manda en su casa. A la diferencia de otro que se deja gobernar por sus emociones. Porque estamos viviendo tiempos hermano. Donde hay hombres líderes. Como el rey acá. Que ellos son el rey. Pero la que mandan a Jezabel. Que en la casa. En la casa dice. No. En la casa mando yo. Cuando no está mi esposa. El orden de Dios no es así a la iglesia. A mí. A esta mujer que usted ve aquí. Le costó entender eso. Le costó a palo con Dios. Entender eso. Porque a mí me criaron. A debido a lo que mi yo y mamá. Me criaron a mí. Que yo no me tenía que dejar de irte un hombre. Que en la casa mandaba yo. Que en la casa yo no me tenía que dejar de nadie. Que valemos lo mismo. Y es cierto. Que valemos lo mismo. Pero a mí la Biblia me enseña y me dice. Mujeres. Respetar a sus esposos. Y ser obedientes. Dios mío. Cómo se ha perdido. Yo predicaba recientemente en la enseñanza. Cómo la mujer. Y yo me incluyo. Cómo la mujer. Ha perdido el respeto a su esposo. Estamos algunos tiempos. Hermano. La liberación femenina fue buena. Porque la mujer estaba oprimida. Estaba cautiva. Necesitaba posición. Necesitaba votar. Claro que sí. El problema es que se levantaron un montón de señoras rebondosas. Y cambiaron la libertad. Y cambiaron la libertad de la mujer por el libertinaje. Yo no sé si usted se acuerda en sus tiempos. Nuestros hijos no estaban acostumbrados a ver eso. Hoy cuando llegaba el papá a la casa. Hijo. Llegó el papá. Qué respeto. Vayan saluden a su mamá. Y la esposa con respeto lo saludaba. Hoy llega el esposo a la casa. Matado, matado, fulminado. Si tiene por casualidad un perro. El único que sale al encuentro gozoso es el perro. Llegó el amo de la casa. El único que mueve la cola y se chingó al amo de la casa. El cambio no sigo estar en el teléfono de la computadora. El que paga la computadora llegó. El que te compró el iPhone 10, 11, 12, ya llegó. El que paga el internet ya llegó. Suelta eso y recibelo con respeto a ese hombre. Que te trae el sustento. Que te viste. Que te amas. Soy el niño. Que te amas. Aleluya. Pero hoy se ha perdido el respeto. Y aquí la vida me dice. La mujer respete a su marido. Respeto. En la casa está la competencia. ¿A ver quién grita más? No, la mujer tiene que respetar a su esposo. Porque él es la cabeza. La mujer tiene que obedecer. Mira cómo es esto de tremendo. Al hombre amada mal. Porque al hombre le cuesta más amar. Y a la mujer manda obedecer. Porque a la mujer le cuesta obedecer. Porque a la mujer no le cuesta amar. Dos piropitos le da. Y ya se le da tranquila. Un ramo de rosa. Usted le lleva a su esposa. Y ya se avanzó a la puerta de vientos. Aleluya. Hermanos. Entonces necesitamos nosotros volver a esos principios. Entonces necesitamos. David. En su intimidad. Él consultó a Jehová. Y le dice voy o no voy. Y Dios le dice ve. Porque te los voy a entregar en tus manos. ¿Por qué diferencia? Cuando un hombre de verdad consulta a Dios. Cuando cada decisión. Es porque Dios se la ha dado. No ha sido por sus emociones. Sino porque ha sido la voluntad perfecta de Dios. Y cuando usted consulta a Dios. Todo le va a ir bien. Pues dice la Biblia. Que con David. En el versículo 9. Partió David. Él. Y los 600 hombres. Que con él estaba. Y llegaron hasta la torre de Besol. Donde se quedaron. Algunos. En 10. Y siguió David delante. Con 400 hombres. Porque se quedaron atrás 200. Fueron 600 los que comenzaron la carrera. 600 iban por sus esposas. Pero en el camino. Se quedaron 200. O sea. Hubieron 200 hombres. Que no les importó. Que allá tenían cautiva. A su mujer y a sus hijos. Hay muchos hombres que están viendo. Que la casa se les está caendo pedazos. Y aún así no van a buscar de Dios. Están viendo que su matrimonio va a bajar. Y no en su vida. Y aún así. No van a buscar al Señor. Estos 200 se quedaron. Porque estaban cansados. Porque ya no querían. Imagínense. ¿Por qué se está pensando? Cuando yo leía esto. Me ponían a pensar. De verdad. A 200 hombres. ¿No les importó su esposa y sus hijos? Así es mucho irresponsable. Que dejan a sus hijos abandonados. A su esposa abandonada. Interferen. Hermano. Espiritualmente hablando. El sacerdote. El sacerdote tiene que ser valiente. Hermano. Aunque se quede en otro. Usted siga caminando. Hermano. El evangelio. No le digo. El evangelio. No es en manos de andar. A la luz de la mano. En el evangelio. Hermano. Es cierto. Vamos a comenzar muchos. Pero en el camino. Se van a quedar algunos. Eso que se quede. Usted oye. Intercede por eso que se quede. Pero usted no se quede. Usted prosiga. Usted avance hermano. Al propósito. A conquistar. Y a libertar a sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo. Y David siguió con 400 hombres. Porque se quedaron a las 200. Cansados. Porque no pudieron pasar. La torre de Besor. Pero al final David llegó. Al propósito. Nomás con 200 hombres. De 600. Llegó David con 200. Dirá un pastor. Dios mío. Comenzar. Porque al principio del año. Se apunta. De a los 200. Pastor. Cuente conmigo a trabajar. Con usted. Te hago. Yo trabajo con usted. Se apunta a 200. ¿Cuántos terminen en el año? ¿Cuántos terminen en el año? Hermano. Eso yo lo vi cuando comencé a estudiar en el instituto bíblico. Y yo también me quedé en el segundo año. Por la salida que tuve. Hermano. En el instituto bíblico dice. Cuando yo estudié el primer año. Pónganse de pie de primer año. Dios mío. Había como 50. Pónganse de pie de segundo. Ya había como 30. Pónganse de pie de tercero. Ya había como 10. Pónganse de pie de cuarto. Para nada llegaban 5. ¿Sabe por qué? Porque nos cansamos. El guerrero se cansa. Yo no le voy a decir que usted no se va a cansar en este camino. Claro que se va a cansar. Su esposa se va a cansar. Nuestro hijo se cansa. Nuestro hijo se aburre. Aleluya. Pero usted. Aunque se canse. Usted siga caminando. Mientras haya una luz encendida en la casa. Hermano. Los cuidados van a llegar. Mientras haya una lámpara encendida en la casa. Hermano. Vamos a caminar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y si usted lo sigue leyendo. Hermano. Pues libertaron a sus esposas. Los 200. Los 400. No trabajaron. Pero recibieron. Hace muchos semanas. No trabajaron. Pero reciben la bendición. No sirven. Pero reciben la bendición. Oren por mí hermano. Oren por mí en la vigilia. Ayúden por mí hermano. Vigilen por mí hermano. Oren por mí. No es tan malo que usted pide oración. Yo pido oración. Pero hemos contado que usted ora. Entonces oren por mí. Vigilen por mí. Oren por mí. También por usted se va a ir para el cielo. Aleluya. A gloria a Dios. La Biblia dice. En segunda de Samuel. Capítulo 21. Versículo 15 y 17. Dice. Pidió a los filisteos. Hacer la guerra. A Israel. Y descendió David. Y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David. Se. Cansó. Eisbolón. Uno de los descendientes de los gigantes. Cuya lanza pesaba. Recién los hijos de bronce. Y quien estaba seguido. Como una espada nueva. Trató. De matar a David. Más. Abisai. Hijo de Sadia. Llegó. En su ayuda. Y hirió al filisteo. Y lo mató. Ahora vemos a David. Un hombre experimentado en guerra. Experimentado en batalla. Un hombre que había derribado. No un solo gigante. Un hombre que había dado. Hermano. Fuga a muchos filisteos. Pero se cansó. Al problema es. Cuando usted se cansa. ¿Quién está a tu lado? Cuando el líder se cansa. ¿Ya ves? A vos tuvieran puesto de presidente. Los caballeros. Porque vienes. Yo sabía que se iba a cansar. Yo sabía que ese líder no iba a aguantar. Yo sabía que rapidito. Iba a entregar la célula. Yo sabía. Que siempre falta un yo sabía. Y yo digo. Y si sabía. ¿Por qué no oró y no advirtió? Y si sabía. ¿Por qué no intercedió? Pero la vida a mí me dice. Que hubo un guerrero. ¿Usted cree que el líder no se cansa? Amada hermana. ¿Usted cree que su esposo no se cansa? Se cansa. Pero cuando hay un líder que se cansa. Necesita alguien que le levante las manos. ¿Usted cree que el pastor no se cansa? Claro que se cansa. El David. Experimentado en guerra. Dice que se cansó. Pero gloria a Dios. Que había un abisai. Yo no sé cuántos abisai hay en esta casa. Yo no sé cuántos abisai hay. Como escudero. Que puedan decir. Yo peleo por mi líder. Porque el líder se está acostumbrado a que el líder ore por mí. Que el líder me ayude. Que el líder me chillen. Que el líder me lleven. Que el líder me traen. Están acostumbrados. Pero cuando tú veas a tu líder cansado. No lo juzgues. No lo critiques. Saca la espada. No para matarlo. Saca la espada para pelear por él. Saca la espada para que él se fortalezca. Saca la espada para que no muera en la batalla. No lo dejes en el camino. Hermanos. Un soldado. Hermanos. Va a venir el cansancio. Hermanos. Sigue estudiando el cansancio. Ese enemigo grande que tiene la iglesia. Que tenemos usted y yo. Y a la fin le llegó el cansancio. Va a llegar. Pero gloria a Dios cuando hay un abisai. Gloria a Dios por esos abisai hermanos. Que están dispuestos a pelear la buena batalla. La Biblia habla hermanos de otro ejemplo. En Génesis capítulo 25, 29 al 34 y dice. Y hizo a Jacob un botaje. Y volvió a Saúl del campo cansado. Y dijo a Jacob. Te ruego que me dejes de comer de ese piso rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre Edom. Y Jacob respondió. Véndeme en este día tu progenitura. Entonces dijo a Saúl. He aquí. Yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la progenitura? Mira hermanos lo que produce el cansancio. Cuando llegó a Saúl cansado. De cazar. Hermano que rico que ha estado la comida servida. Y hay muchos que así le gusta la comida servida. Sin nada de forzarse. Y estaba la comida servida. Y yo quiero. Pero Jacob muy astuto le dice. Véndeme la progenitura. Hermano el enemigo anda viendo. Cuando usted y yo nos cansamos para caer ahí. Él anda viendo cuando la presa se cansa. Hermano dice que cuando llegó muy cansado. Véndeme la progenitura. Cuando una persona hermano tiene hambre. No razona. ¿Verdad que no? El esposo cuando llega con hambre a la casa. Hermano. Usted le puede contar. Todas las cosas malas que hicieron sus hijos. Y no le preguntención. Porque lleva. Hambre. ¿Sabes? Cuando usted ve que ya se sació. Que ya comió. Esto se le va a prestar atención. Entonces dice que. Esaúl y yo. Véndeme. Jacob y yo. Véndeme la progenitura. Hay mucha gente. Que ha vendido su ministerio. Porque se cansó. Hay mucha gente. Que entregó su matrimonio. Porque se cansó. Ya me cansé de ese hombre. Ya me cansé de esa mujer. No la aguanto más. Dios tiene algo más para mí. Que el Señor. Responda al enemigo. El cansancio. Te hace perder la bendición. Muchos por el cansancio. No se congregan en iglesia. Llego cansado a trabajar. No voy a la iglesia. Y tal vez. Ese día. Había una palabra para ti. Perdiste la progenitura. Por un día de televisión. Perdiste tu bendición. Por un día de. Perder tu tiempo. Y no estar en la casa de Dios. Por el cansancio. Hermano. A Saúl. No le importó. ¿De qué me sirve la progenitura? ¿De qué me sirve? Cuando el enemigo mina la mente. Hermano. No razona. Pero déjame decirte. Hoy. El Espíritu Santo. Te dice. No vendas tu progenitura. No le entregas al enemigo. Lo que mucho te ha costado. No le entregas al enemigo. Lo que mucho. Tú has querido. No se lo entrega. Hermano. Aunque usted le ha cansado. Fortalezcase en el Señor. Y en el poder de su fuerza. La Biblia dice. En Éxodo capítulo 1 al 11. 1, 11 y 12. Entonces pusieron sobre ellos. Los tributos de los. Para que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón. Las ciudades del almacenaje. Vitón y Rabacés. Pero cuando más nos oprimían. Tanto más se multiplicaba. Y crecía en gran manera. Que los egipcios temían a los hijos de Israel. Algo que el enemigo tiene miedo. Es a que usted y yo lo multipliquemos. Algo que el enemigo no quiere. Es que usted y yo crezcamos espiritualmente. Hermanos. En el libro de Éxodo. Cuando los egipcios vieron. Que los hebreos se estaban multiplicando. Faraón puso una ley. Y puso algo así. El hermano. Que les pusiera. Y los molestase. Que les pusiera más carga. ¿Con qué? Con el único propósito. Que ese hombre llegara a su casa cansado. Para no estar con su esposa hermano. Y no multiplicarse. Hay muchos matrimonios. Que por el cansancio. El amor se ha perdido. Que silencio. Y eso es así hermano. Hay muchos matrimonios. Que por ese cansancio. El amor y la pasión se han perdido. A dormir. Me duele la cabeza. No puedo profundizar porque hay niños. Pero esa es una puerta abierta. Hermanos. Si eso no fuera importante. El apóstol Pablo no lo hubiese dicho. Por eso voy a ir a Espíritu Santo. Donde dice. Aunque estés cansado. Cumple. Aunque estés cansado. Multiplícate. Aunque estés cansado. Cuídale tu casa. Aleluya. Ese es el propósito del faraón. Que llegara al cansado. Y no multiplicarse. Eso es lo que llega a la vida del cristiano. Al matrimonio. El cansancio. No tengo tiempo. Estoy cansado. Ya le digo. Papá quiero estar contigo. Estoy cansado. Me dice la esposa. Amor. Necesito tiempo para salir. Estoy cansado. Amor. Sacamos. Estoy cansado. Papá. Sacamos. Estoy cansado. Papá. Amor. Estoy cansado. ¿Por qué? Porque en el trabajo te culminaron. Porque en el trabajo te pusieron más cargas. Es cierto. Pero fortalece. Te dio. Saca fuerzas. No sé de dónde. Pero cuide a su familia. Cuide a su hogar. Cuide a sus hijos, hermano. Aunque estés cansado. Porque a trabajar. ¿Cuántos vamos cansados a trabajar? La mayoría. Vamos cansados. Pero vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque hay un cheque que recibir. Hay un cheque que vamos a recibir. No vamos cansados. Hermano. Una de las cosas por lo cual los matrimonios, hermano, se están perdiendo. Es por el cansancio. Es por la fatiga. Es por la mala rutina, hermano. Saque tiempo. La mujer sabe edificar su casa. Hermana, si me entiende, hermana, suéltela partiendo luz de cabeza, hermana, y edifique su casa. Hermana, que su esposo sienta que cuando llega a la casa es el pequeño huerto del Edén y no un pequeño infierno cuando llega a su casa. Que cuando ese hombre diga, llegué a mi casa, paz y tranquilidad, no quería llegar al campo de guerra. Es necesario, hermano, si usted cree, el cansancio por la palabra de Dios hace perder muchas cosas. Y algo que el Espíritu Santo me ministraba, especialmente sobre esta casa, y la palabra que el Espíritu Santo me decía, hermano, es sobre los matrimonios. Ponte, hermano, en cansancio y comienza a darle caliná a esa mujer. Comienza a darle caliná a esa mujer. Y la esposa igual a esa esposa. Porque allá afuera, allá hay muchos. Allá hay muchas. Hermano, pero ¿por qué? Porque yo descuidé mi casa. ¿Por qué? Porque dejé de prestar atención a mi casa. Hermano, es necesario. Dice la palabra del Señor que a estos hebreos, aunque les ponían más cargas, hermano, ellos se multiplicaban. Entre más cargas les ponían, hermano, como que más fuerza les daban y se multiplicaban. ¿Sabe por qué? Porque Jehová estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Aleluya. Y cuando Dios está con nosotros, hermano, Dios prospera todas las áreas de nuestra vida. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y voy a terminar. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 15.2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios Padre, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Fortalécete en el Señor. Cuando usted no tenga fuerza, hermano, encierre con el Señor. Cuando venga esos talos del malismo a decirle, entrégalo todo, fortalézcase en el Señor. Segunda de Samuel 22.2 dice, y dijo a Jehová, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador mío, me libró de florencia. Aleluya. Él es el que te fortalece. No es nadie más, hermano, que nos va a fortalecer. Es el Espíritu Santo de Dios. Es momento, hermano, de dejar un poco aquello que te quite el tiempo y comenzar a fortalecerte en el Señor. Usted quiere terminar un año en éxito. No le digo que va a ser fácil, no. Si pudiéramos ver espiritualmente nuestra armadura, yo creo que al final del año, hermano, esos ejércitos ya están bien golpeados. Que la coraza está bien maltratada. Que quizás el cinto ya se está a punto de caer. Pero ahí, hermano, Dios nos ha ayudado con la sed de pie. Ahí el Señor nos ha ayudado. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Imponga toda la armadura de Dios. Vamos a invitar al Ministerio de Alabanza que nos acompañe.